Escuchas poesía sin fin con Daniel R. Leite en Aleteo Poético, en Aleteo Poético, nacidos para desobedecer. ¿Qué tal amigas y amigos de Aleteo Poético? Mi nombre es Daniel Leite. A nombre de quienes hacen posible este espacio digital, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sección que la titulamos Poesía sin fin, en donde tendremos la oportunidad de poner a poetas, a leer a poetas, latinoamericanos, poetas, leen a poetas. Para dar inicio a esta sección, quiero compartir con ustedes un artículo que salió recientemente en la revista remitente.com.mx. Dentro de esta revista ustedes van a poder encontrar la columna El Agorafílmica, el cual es un espacio para la reflexión del cine contemporáneo desde las fronteras estéticas, el pensamiento y la sensibilidad. Esta columna está encabezada por ni más ni menos que Yelenia Cuervo, quien es poeta y filósofa. Y bueno, pues a continuación les comparto algunos fragmentos de este artículo. Abajo de la publicación también les voy a dejar el link para que puedan visitar la revista remitente y puedan checar todas las secciones que tienen. Puedan checar esta reflexión que Yelenia hizo respecto a la película Clímax del director Gaspar Noé. Y bueno, pues sin más ni más, les comparto este fragmento. Y los invito a que compartan, a que puedan disfrutar del contenido que tenemos para ustedes en este mes de la niñez en Aleteo Poético, Nacidos para Desobedecer. Danzar es algo que posee su medida en sí mismo, en la apertura de una repetición. Jean-Luc Nancy Como la risa suele ser contagiosa, ver danzar nos hace también bailar. Se comienza con un movimiento inocente o prodigio hasta llegar a una cadencia. El cuerpo se mueve, explota, hace rebotar el piso, se incursiona en la delicadeza de lo ligero. Ver danzar en la imagen fílmica nos consume y es que tal y como lo asume el filósofo e historiador del arte George Didi Huberman, saber mirar implica una afectación ante la belleza de la imagen, pero también una mirada crítica ante sus signos secretos. Esta es una invitación a reflexionar el cine desde la imagen fílmica del cuerpo y desde la acción sensitiva que surge cuando miramos los cuerpos ante la pantalla. Climax de 2018 de Gaspar Noé está basada en ciertos hechos reales que ocurrieron en los años 90 en Francia. Un grupo de jóvenes, un encierro y droga de por medio con un exiguo guión de tres páginas, 15 días de rodaje, dos actrices profesionales y un reparto de bailarines, da inicio con una secuencia que ya nos remita a la estructura narrativa del filme, un plano cenital de una mujer que agoniza sobre nieve hasta tumbarse en la blanquitud del espacio. Toma que nos anuncia el final de la trama acompañada de una atmósfera sonora con música de Eric Satie. La segunda secuencia de Climax es un prólogo que muestra las entrevistas de los bailarines, donde ellos dan cuenta sobre la danza, su vínculo con las drogas y sus peores temores. La secuencia nos remonta a una visión documentalista y revela la intertextualidad de las influencias del director Franco Argentino. La toma de una vieja televisión en cuyos costados se encuentran una pila de libros, Lang, Nietzsche, Wattele, Kafka y títulos de películas como Posesión de Zulawski y Suspiria de Darío Argento. Pronto se da paso a los cuerpos que se imponen en la pantalla a través de la fuerza motriz. Cuerpos terrestres que hacen resonar el espacio a partir de una coreografía al ritmo de la música disco con Supernatural interpretada por Zero. Cuerpos cuyo impulso están más ligado a la superficie que a los mundos aéreos. Cuerpos que se observan en su singularidad y en sincronía constante, y en donde es imposible escapar a su vibración que en momentos se vuelve la propia. Al respecto, Noé nos ha dicho en una entrevista, mi mayor placer no es llevar nada preparado ni escrito para permitir en la medida de lo posible que las situaciones se desarrollen ante mis ojos como si fuera un documental, y cuando surge el caos, soy más feliz porque sé que generará imágenes potentes más cercanas a la realidad que al teatro.